Hola, muy buenos días. Soy la maestra Yadira. Les doy la bienvenida a un día más de clases. Comenzamos. El día de hoy, miércoles 21 de abril. Vamos a trabajar las siguientes asignaturas. Como actividad número uno, tenemos la asignatura de lengua materna de español. Vamos a escribir en el cuaderno el subtema, las obras de teatro. Copian la siguiente información, por favor. Una obra de teatro es la representación ante el público de una historia, ya sea ficticia o basada en hechos reales. Las obras de teatro pertenecen al género dramático y pueden estar escritas en prosa o en versos. Están compuestas, como la mayoría de los textos narrativos, por una introducción, un nudo y un desenlace. Las obras de teatro se componen de episodios más o menos largos que ocurren en el mismo lugar, llamados actos. A su vez, los actos se dividen en escenas, las cuales empiezan cuando entra un personaje y termina cuando sale del escenario, sin que se interrumpa la acción. Para presentar una obra, es necesario contar con un guión teatral, actores y escenarios. Continuando con la actividad 1, deberán leer la página 132 de su libro de español y responder las interrogantes del anexo número 3 con base a lo leído anteriormente. Estas preguntas, ya saben, primero tienen que leer la página 132 y después podrán contestar las preguntas. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de desafíos matemáticos. Con el tema patrones numéricos, copian la siguiente información. Una sucesión es un conjunto de números o figuras ordenados por un patrón, el cual muestra cómo calcular el número o figuras que sigue o falta. Los números de una sucesión pueden ser fraccionarios. Por ejemplo, en la primera observamos dos quintos en la primera imagen, en la segunda cuatro quintos, y en la tercera imagen observamos seis quintos. A cada elemento de una sucesión se le llama término y se le asocia al número que ocupa en la sucesión. Para continuar una sucesión o encontrar un término intermedio es necesario determinar la diferencia entre un término y el que sigue. Así se descubre el patrón y puede aplicarse. En el ejemplo, la diferencia entre dos quintos y cuatro quintos es igual a dos quintos, por lo que se puede encontrar el término en la siguiente. Es decir, seis quintos más dos quintos nos dice que la siguiente sucesión debe ser ocho octavos. Contesta el desafío matemático del 61 que se encuentra en las páginas 117 de tu libro de texto. Recuerden que en la descripción de este video encontrarán los links para ver los videos complementarios. También deberán resolver el anexo número cuatro. Finalmente, el desafío matemático 62 que se encuentra en la página 118 de su libro de texto. Son dos desafíos cortos para que puedan realizarlos el día de hoy. Finalmente, la actividad número tres es de la asignatura de formación cívica y ética. Van a escribir el tema en su cuaderno de la división de poderes en México, anotando el siguiente subtema, los poderes de la Unión. Copian la siguiente información. El gobierno federal, dominado constitucionalmente el supremo poder de la Unión, está constituido por los tres poderes de la Unión. Estos son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Van a responder en su paderno las siguientes preguntas. ¿Quién es el actual presidente de la República Mexicana? ¿Cuál es el nombre del gobernador del estado en donde vives? ¿Quién es el alcalde municipal del municipio en donde vives? ¿Cómo se elige? ¿Se eligen al presidente, gobernador y alcaldes o presidentes municipales? Para poder votar, ¿cuántos años debes tener? Recuerden, en la descripción del video van a poder observar los videos complementarios para poder tener una mayor información respecto a este tema. Finalmente, van a escribir en su cuaderno los cinco puntos claves del servicio que dan a la ciudadanía los servidores públicos. Estas son las alternativas. Estas son las actividades correspondientes al día de hoy. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Síganse cuidando, por favor. Nos vemos pronto.